¿Qué rollo, Vladkers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Extreme Toys, uno de los detallings más pasados de lanza. No de Ciudad de México, ni de México, de todo Latinoamérica. Hacen raps, hacen pulido, hacen todo lo que te puedes imaginar para los carros deportivos. Ahora sí es absolutamente el paraíso para cuidar sus vehículos deportivos. Entonces, gente, vamos a empezar diciendo en dónde estamos, anuncios importantes, todo ese tipo de cosas. El nombre oficial de la fandom se llama Vladkers. Acuérdense de seguirnos en TikTok, en Insta, en Twitch, en todos lados, porque el contenido que estamos haciendo ahorita está poca madre, muy chingón. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este lugar les va a encantar. Vamos a hacer unas tomas del lugar y yo regreso con ustedes en unos minutos. Este es el AUR8 V10 Spider. Uno de los mejores de su clase y hoy les voy a decir por qué es una joya sobre ruedas. Vamos a empezar a revisar el carro por fuera y ya luego nos cambiamos al interior del vehículo porque realmente hay mucho de qué hablar aquí. Así que sin más por empezar, vamos a empezar por el frente. Para empezar, este carro ya tiene un poquito de personalización, ya lo están tuneando, ya le están dando todo aquí con los amigos de Extreme Toys, que son uno de los mejores detallings y personalizables de toda Latinoamérica. Así que están aquí en Ciudad de México. Les vamos a dejar aquí los datos y la página para que lo puedan ver. Y gracias por presentarnos este vehículo para poder grabar con él. ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos en grande el logo de Audi, que es una chulada. Tenemos aquí un montón de sensores. Tenemos uno, dos, tres, cuatro sensores en el frente para que al momento de prenderlo podemos estar viendo como los sensores de reversa, pero enfrente también. Tenemos una parrilla súper deliciosa, que ya también con dos accesorios rojos, que se ve increíble. Tiras LED en todo este vehículo. Ahorita lo vamos a prender para que vean cómo se ve tan excelente este vehículo. Seguimos por aquí, tenemos unos rines que están poca madre. Le dieron excelente a esta línea roja, que se ve como si fuera traía del futuro. Los cálipres más chingones y unos frenos que dices, qué pedo para frenar en menos de un segundo. Seguimos con unos espejos de fibra de carbono que están poca madre, demasiado sexy, muy ultra ligeros. Para abrir las puertas, como pueden ver, no hay manija. ¿Cómo se abre una puerta? Con una mano muy delicada, como si trataras a tu novia. Muy lentamente y muy suavecito, lo puedes abrir. Llegaremos a este punto más adelante. Tenemos unos vents increíbles en la parte de acá, donde puede pasar el aire para enfriar el motor. Esto para mí se me hace muy sexy. Este detalle así como de cromo plateado. Está como que para darle una algada justo ahí. Vas. Seguimos. En la parte de atrás tenemos una de las nalguitas más sexy que se han visto en toda la industria automotriz. Me encanta que esté lo suficientemente transparente para que puedas ver todo el sistema de escapes en la parte de aquí. Este cabrón ruge como no tienen una idea. Ok, ¿qué tenemos en la parte de acá? Como este es el spider, esto es un techo que se puede levantar y quitar. Ahorita lo vamos a levantar para que ustedes puedan ver cómo funciona. Me encanta este diseño como si fueran escamas de dragón o como si fuera algún tipo de serpiente. Le da como que mucha agresividad. Los vents aquí para que pueda salir el aire. Ya estando aquí dentro, el volante está de otro mundo. Me encanta que cuando los vehículos son de encendido de botón, generalmente siempre lo tienen aquí. Este lo tiene en el volante. Lo hace ver muy sexy. Este volante está personalizado. Tiene aquí unas lucecitas y una pantalla, ya saben, el clásico para poder este... Le usan mucho de los güeyes de las carreras y esta onda. Los paddle shift de aquí. Tenemos el interior de las puertas totalmente rojo. Solamente dos ventanas porque son un coupé. Aquí la palanca de cambios es muy similar a la de cualquier Audi. Esto me gusta, está muy similar a la de Mercedes, Audi, etc. Pero ¿qué dicen? Vamos a prender este vehículo para ver qué tal se ve. Apretamos el botón. Suena excelente. Vamos a darle un pequeñito acelerón. Uy, no, es que suenan unos pedotototototes, güey. Muy sexy. A ver, Alex, vamos a cerrar el convertible para que lo puedas grabar, brody. Vamos a ver qué tal funciona el convertible. Simplemente apretamos este botón. Vamos a ver qué tal se ve esto. No te pases de lanza, bro. Ve nomás. Y en chinga, ¿eh? En chinga, o sea, aquí tú ya te preocupas de cualquier otra cosa. Y como les comenté, este volante, por ejemplo, en la parte de aquí, tiene su pantallita. Esto está muy guay. Y cuando le aceleras, va cambiando el color. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Vamos a ver la cajuela. Que como por ser un motor central, no lo tenemos la cajuela en la parte de atrás, porque allá atrás está el motor. Vamos a ver aquí en la parte de adelante. Pues aquí para que te quepan dos bolsas del súper y unas palomitas, güey. No, obviamente está un poco reducido porque no es un vehículo de carga. Pero hace su función. Puede echar alguna maletita, alguna bolsa de una chica o una de estas llena de billetes. Me sorprende ver un auto de este calibre que sí tenga llanta de refacción. Generalmente todos estos vehículos no cuentan con ningún tipo de llanta de refacción. Y pues vaya, está increíble este auto. Damas y caballeros, Audi R8B10 Spyder. ¡Gracias!